¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vídeo, estamos aquí de vuelta en P.E.K.K.A. Pero antes de nada, si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todo tipo de notificaciones al canal. Ya sabes que puedes dejar un like y un comentario diciéndome qué te ha parecido este vídeo. Y esta vez chicos os traigo un vídeo de los que os encantan, porque me he dado cuenta que os gusta muchísimo P.E.K.K.A. Y es un juego que a mí hace un montón de tiempo que juego, pero lo dejé de jugar, aún no sé el por qué, siempre lo he dicho, que no sé por qué dejé de jugar. Pero efectivamente, como veo que lo apoyáis, cueste lo que cueste, lo voy a intentar subir, vamos, lo más posible, ya que sabéis que también tengo Roblox. Hoy chicos os traigo un truquito súper sencillito, ya que ya, como sabéis, sacaron la peluquería hace unos 2-3 días. Y cada vez que sacan un nuevo centro, sacan como un nuevo cofre. Efectivamente chicos, encontramos una caja misteriosa en este caso, alrededor de al lado de la peluquería. Que es lo que vamos a intentar agarrar hoy mismo, ¿vale? Sinceramente es súper, súper, súper sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser irnos a la ciudad, que de hecho tengo que dar las gracias por todo el apoyo que está recibiendo últimamente todos estos vídeos de P.E.K.A. Y el canal, de verdad, se agradece muchísimo todo el apoyo. Básicamente es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir a buscar la máquina que nos da refrescos de estos que saltan. Y lo único que tenemos que hacer es comprarla, que si no me equivoco, mirad, cuestan 20 moneditas. Le damos y solo darle, ya la tendremos en nuestras manos. La voy a usar cerquita de lo de la peluquería, porque si os dais cuenta, os voy a enseñar dónde se encuentra lo de la caja, ¿vale? La caja la tenemos alrededor de la pizzería. ¿La veis allí? Esa es la caja que tenemos que intentar conseguir. Así que lo que haremos será tomarnos esto. Nos tomamos esto y tenemos salto, así que vamos a intentar subir. Vale, lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es saltar hacia allá y conseguir la caja. Voy a conseguir así. ¡Nos impulsamos! ¡No! ¡Madre mía, qué mal, qué mal me ha salido! ¡Qué mal me ha salido! Yo que me pensaba que me estaba impulsando. No puede ser, no me hagas gastar dinero, no me hagas gastar dinero. Voy a esperarme, ¿vale? Voy a esperarme a que vuelva otra vez. ¡Madre mía, qué mal he hecho ese salto! ¡Qué mal he hecho el salto! Voy a intentar conseguir... ¡No! Me he caído, me he caído. No, no lo intentes, no lo intentes. ¡Madre mía, qué fail, chicos! Lo que vamos a intentar va a ser conseguir la cajita para enseñaros cómo conseguirla. Que es básicamente comprándote el refresco. ¡La tenemos! ¡Perfecto! Tenemos la cajita que... Bueno, que trae 500 monedas, chicos. Tenemos 500 monedas. Hemos conseguido 480 porque básicamente nos hemos gastado 20 moneditas en lo de saltar. Y 50 tickets de estos que nos interesan bastante. Así que GG, nos ha salido bien la jugada. Y chicos, he estado pensando que para el vídeo no se haga muy corto. He estado pensando que ya, como os dije, me apetece muchísimo adoptar, bueno, comprar una nueva mascota en este juego. Ya que solo tenemos el gatito que lo tendremos en la mochilita. Aquí está, efectivamente. Lo sacamos. Así que voy a ir a comprar un huevo que, como ya sabéis, tarda como un día. Depende de qué huevo compres. Así que vamos a ver hasta... Así que chicos, depende de lo que cueste el huevo. Se abre antes o más tarde. Así que iremos a ver qué tal. A ver, ¿dónde está lo del huevo? Lo del huevo... Aquí estamos, vale. Tengo ahora mismo 6.700 monedas. Cuesta 5.000. Una Super Poet. Y una Pet Pot, 3.000. Por lo que veo por aquí, vamos a inspeccionar. Tenemos para conseguir un montón de mascotas. Y tengo el gato cachorro y hay un montonazo. Así que espero que no me vuelva a tocar la misma. Espero que no me toque la repetida porque entonces no me haría mucha gracia. Vale, pues me voy a comprar esta. A ver, de este Pet... Un día para abrirse. Vale, tenemos que esperar un día. Puede que nos dé en común un 20%, inusual, un 45%, una rara un 25%... Y una épica 10%. Me he gastado todo mi dinero. Me he gastado todo el ahorro. Tu Pet Pot está al lado de tu casa. Échalo un vistazo. Vamos a echarle un vistazo. Vale, nos vamos a dirigir. Vale, al lado. No sé si lo estaréis viendo porque normalmente recorto un poquito la pantallita. Pero sale... Mira, saltarse 4 horas. Vale, lo haré fuera de cámaras. Vale, chicos. Lo de saltarse 4 horas lo haré. Y así será más fácil de abrirse y tardará menos. He estado pensando, chicos, que por aquí se encuentra lo de las carreras. Y ya para que, repito, que el vídeo no se haga muy corto, vamos a ir a lo de las carreras. ¿De acuerdo? Porque nunca he jugado a las carreras esas. No sé ni cómo funcionan. Así que vamos a ver si las encontramos. A ver, vamos para allá. Vamos para allá por aquí. Y vamos a ver si encontramos la manera de ganar alguna partidita. Vamos a ver cuánto empieza la partida. En 6 segundos. He llegado súper bien, chicos. He llegado súper bien. Vale, vamos a ver si nos sale todo. Creo que es un dead run, un speed run. No sé cómo se llama. A ver, no. Reportar jugador, no. Yo quiero entrar a jugar. Iniciar. Vale, tenemos que esperar 17 segundos. Estoy preparadísimo. Básicamente, chicos, lo que tenemos que intentar es conseguir pasar una de las puertas, que es de las verdaderas. Y al otro lado hay cómo hacer parkour y todo eso. Y tenemos que intentar llegar los primeros. Vamos a intentarlo. Vale, vamos a intentarlo. Dos segundos. Venga. Tres. Dos. Uno. Vale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por favor, por favor. Dime qué es la primera. Dime qué es esta. Dime qué es esta. Bien. Es esta. Vale, saltamos por aquí. Otras. Me he caído. Me he caído. Vale, vale, vale. Veo que la gente va muy activada, ¿eh? Va muy activada. Salto. No llego. Bueno, esto es bastante sencillito. Voy a pasar por aquí. Es esta. Es esta. ¡Bien! Vale, vale, vale. Vale, rápido, 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 rápido. No, la había bugueado. La había conseguido buguear. Corre, sal, Kiro. Sal. Pero sal. Ay, que no salgo. Ahora. Madre mía, cuánto tiempo he perdido. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡No! Me he caído. Vale, salta, salta, salta. Vale, es esta del medio. ¡Bien! Oye, ole, ole. No lo llevo tan mal. Oye, chicos, no lo llevo tan mal, ¿eh? A ver, salta, 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 salta. Eh, vale, vale, vale. Voy bastante bien. Estoy pillando las alturas. No, a veces no salta el personaje. ¿Para dónde tengo que ir? Por aquí. A veces el personaje no salta. Lo tenía hecho, chicos. Lo tenía hecho. A ver, por aquí. Vale, no salta. Vale, las puertas. Tenemos las puertas. Aquí. Es esta. No. Es esta. ¡Bien! Tenemos las puertas. Vale, ahora básicamente lo que tenemos que hacer es... Ostras, no puede ser. No puede ser. Voy a intentar otra vez, ¿eh? Voy a intentar desde aquí. Para intentar caer un pelín más... ¡Ah! No. Ay, no llego. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vamos mejor, vamos mejor. Lo que tenemos que intentar es ir al otro lado. Vamos primeros de momentos. Así que de momento llevamos el mejor premio. Es esta, es esta. No. Es esta. No. ¡No! No puede ser. No. No. Se me han adelantado. Se me han adelantado en el último momento. Hemos quedado terceros. No puede ser que hemos quedado terceros. Y hemos conseguido que suba de nivel la mascota. ¿Va a salir en pantalla o algo? No puede ser. Hemos quedado terceros. Con lo bien que iba, chicos. Iba súper bien. No puede ser. No puede ser. Iba súper, súper, súper bien. Así que nada, chicos. Vamos a ir para afuera. Este vídeo ha durado menos de 10 minutos. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Era básicamente, chicos, para enseñaros lo de la caja. Así que espero que os haya servido bastante. Voy a ir a casa de mientras. Mientras os explico para darle de comer. Así que, chicos. Ya os agradece que si estáis viendo este vídeo, suscribáis. Porque estamos muy cerquita de los 56.000. Lo que pasa que tengo las suscripciones ocultadas. Porque no me gusta fijarme en los suscriptores que tengo. Si no me gusta subir vídeos y ya está. Así que ya sabéis que si os queréis suscribir. Se agradece mucho, 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 mucho. Vamos a irnos para casa a dar de comer. Y una vez hemos dado de comer. Acabamos el videíto. Vale. Vámonos para allá. De verdad, chicos. Que se agradece muchísimo todo el apoyo. Está llegando un montón de gente nueva. Ay, podría haberle dado aquí. Vale, aquí. No. No puede ser. Aquí, aquí. Está llegando un montón de gente nueva. Y se agradece muchísimo todo el apoyo que está recibiendo. Vale. En principio me sale que tiene hambre. Así que aquí está la comida. Vale. Que coma. En principio es nivel 2, chicos. Como soy más o menos nuevo en este juego. Me encantaría que en los comentarios me dijerais. Qué es lo que tengo que hacer. O cómo sé cuando crece. O cuando sube de nivel. Porque creo que al nivel 3 sube como evoluciona. Y hasta el nivel 6 no vuelve a evolucionar. Pero no estoy seguro. Acaba de evolucionar. Acaba de evolucionar, ¿no? Vale. Lo toco. Creo que tenía... Ay, qué adorable es. Qué adorable es. Vale. Creo que tenía sed también. No, no tenía sed. Tiene más hambre, creo. Si me sale la animación es porque tiene hambre, ¿no? Intuyo que sí. No, pues no. Pues no. A ver. ¿Aquí puede beber agua? No, tampoco me pide beber agua. Pues vete a dormir. Pues tampoco quiere dormir. ¿Y tampoco quieres bicharte? Venga, va. Una duchita. Bueno, pues tampoco. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho, mucho este vídeo. Muchas gracias por acompañarme. Ya sabéis. Un like y un comentario. Os agradece. Espero que el truquito os sirva. Porque es súper fácil. Es una manera de conseguir 500 monedas. Súper sencillo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chau, chiii!